Fiscal General del Estado de Campeche sale, le responde a Alejandro Moreno Cárdenas, nadie se esperaba esto luego de que Alito publicó esto en sus redes sociales, esto salió a responderle el fiscal, vámonos con el intro del video, México contento, aplaude de pie, vámonos con el intro. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, Alejandro Moreno no se esperaba esto, yo creo que nadie tampoco, y es que valiente fiscal lo sentencia, en redes quedó humillado Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. Y es que tenemos aquí a Laida Sanzores junto al fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia. Y es que como dice aquí Alejandro Moreno, ya ven los audios que le filtraron, sale a mencionar que estos audios los obtuvieron y manipularon con un sistema de espionaje que nunca se entregó a la policía federal y que se robó el hoy fiscal de Campeche. Cuidado, cuidado, porque así como dice Alito, que si Laida Sanzores tiene pruebas, tiene audios, que vaya y lo denuncie, lo prudente es que Alejandro Moreno también, si dice que el fiscal de Campeche se robó un sistema de espionaje con valor de 800 millones de pesos, como dice en el siguiente tuit, dice el proveedor es una empresa israelí y un pajarito acaba de contar que lo tiene el fiscal, antes comisionado federal de seguridad, ya está denunciado por la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR, por ese robo de equipo de más de 800 millones de pesos. Se les empieza a revertir. Esto es lo que dice Alito, y bueno, el fiscal de Campeche, Renato Sales, le sale y le dice, cree León que todos son de su condición, tómala. Así sale a aplacar Alejandro Moreno Cárdenas. Nadie se esperaba que el mismo fiscal del estado saliera a responderle este tuit a Alito, pero aquí está, aquí están sus palabras, aquí está lo que menciona en ese tuit, y bueno, Alejandro Moreno humillado, total humillación. Y es que por ello, Alito señala a Renato Sales por la filtración de audios. El dirigente nacional del PRI señaló que los audios de la gobernadora de Campeche, que le ha exhibido en su conferencia, fueron obtenidos con equipo de espionaje de origen israelí, que fue robado al gobierno de México por Renato Sales. ¡Ojo! ¡Ojo por qué! Porque hubo una periodista que le dice a Alito en una entrevista, oye Alito, si es cierto eso, debe haber una factura o un contrato vigente donde el fiscal esté operando con este sistema de espionaje, al parecer se trataría de Pegasus, porque este sistema funciona con un contrato vigente, mientras tanto no. Y Alito se molesta y dice, bueno, eso ya es parte de las autoridades que tienen que investigar. Ahora, también por otro lado, Alito dice que el fiscal se robó este equipo de ochocientos millones de pesos, pues que lo denuncie. Aquí está la fiscalía, señor Alito. Vaya y ponga su denuncia correspondiente. Y es que dice Alito que estos audios, fueron interceptados, grabados, alterados, cambiados por un sistema israelí. Este equipo lo contrató y se lo robó el anterior comisionado de seguridad Renato Sales. La verdad, esto que dice Alito no tiene sustento. ¿Por qué? ¿Acaso Alito sabrá algo con respecto a este sistema? ¿Será que este mismo sistema, que es el que usó Peña Nieto para espiar al presidente López Obrador? Inclusive otros periodistas y políticos. ¿Será que Alito estaba enterado? Y dice, bueno, yo sé cómo funciona ese sistema y lo que puede hacer es de esta manera que me lo están usando en mi contra. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero la verdad suena absurdo. Absurdo totalmente. Renato Sales, actualmente el fiscal de Campeche que gobierna Alaya Sansores, quien difundió los audios de Alito. Ayer la gobernadora de Campeche denunció al dirigente del PRI por enriquecimiento ilícito. A través del programa Martes del Jaguar que transmite el gobierno del estado, la gobernadora difundió un nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas. Nada más te voy a dar un dato, dice. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Eso dijo Alito en la grabación. Anteriormente la gobernadora, recuerden, habría difundido otro audio en el que asegura que se escucha la voz del dirigente nacional del PRI diciendo que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales, pero que no fueron suficientes tomando en cuenta la infraestructura de la empresa. Bueno, en fin, entonces sale a relucir este respuesta, este tuit que le responde Renato, fiscal de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. Para darles una prueba de la violencia o el temor que ejercía Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, acá hay una nota donde dice un golpe más del violento Alito apresan al periodista Miguel Villarino, ¿eh? Pues yo aquí se me hace raro porque digo bueno, Alito no los mata a balazos ni a golpes, los mata de hambre a los periodistas. Esta publicación es del 8 de marzo del 2018 y dice acá Champotón Campeche, 8 de marzo en un operativo con exagerada violencia sin mostrar identificaciones ni orden de aprehensión al menos seis policías ministeriales quienes llegaron a bordo de tres vehículos sin placas detuvieron la tarde ese jueves al periodista crítico y autor de la columna El Vestiómetro Miguel Villarino Arnábar a quien Alejandro Moreno Cárdenas considera el enemigo número uno de Campeche Los agentes policíacos estatales como luego lo confirmaría por la noche el titular de la Fiscalía del Estado Juan Manuel Herrera Campos actuaron en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez competente por la falta de pago de una supuesta pensión alimenticia precisamente este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer por eso habría sido arrestado Alejandro Moreno perdón, el periodista Miguel Ángel Villarino de esta manera pues se comprueba de que Alito y así le han hecho muchas personas más aquí en el Estado personas que no tenían nada que ver y luego fueron puestas a disposición de los judiciales y luego los llevan al bote así le pasó a este periodista miren aquí hay otra nota el financiero Miguel Ángel Villarino periodista detenido cuando Alito Moreno era gobernador de Campeche lo mismo lo mismo, lo mismo dice los nuevos audios que habría exhibido la gobernadora de Campeche donde dice Alito a los periodistas no se le mata balazos sino los mata de hambre revivió en las redes sociales el caso del articulista Miguel Villarino Arnábar quien fue detenido el 8 de marzo por dos denuncias que le realizó su exesposa Villarino quien tiene un portal llamado Vestiómetro durante muchos años ha criticado las administraciones estatales y se caracteriza por usar palabras altisonantes y publicar caricaturas de los políticos Alito no fue la excepción y el conocido como Vestiómetro en Campeche le dedicaba sus escritos y caricaturas durante su detención estuvo a cargo de 20 elementos imagínense para un periodista 20 elementos de la Fiscalía General del Estado a bordo de cuatro camionetas Villarino aseguró que era una venganza política pues en varias ocasiones había acudido a solicitar su expediente y nunca se lo proporcionaron supuestamente esto porque no habría pagado su pensión alimenticia luego el gobierno como siempre bueno pues vamos a liberarlo no hay nada y es que el gobierno de Campeche tuvo que ofrecer una disculpa pública ojalá y licían así a todos los que son detenidos injustamente en cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche la CODECAM el gobierno estatal ofreció una disculpa pública de articulista Miguel Villarino Arnavar por su encarcelamiento arbitrario durante la administración del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas estuvo preso el señor cincuenta y ocho días ¿eh? ¿y quién le va a devolver esos cincuenta y ocho días que pudo haber estado en libertad con su familia etcétera imagínense casi dos meses personas pasan años y hasta el momento no han recibido ni siquiera una sentencia pero esos años de vida que estuviste en la cárcel ¿quién te los devuelve? el sufrimiento ¿no? que trae a sus familias de igual manera pero así era el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas por eso una misma expirista Nayeli Aguilar perdón Nayeli Gutiérrez dice yo fui amenazada tuve que cambiarme de domicilio hay un audio de Alejandro Moreno Alito en el que asegura que me va a matar por cierto el diputado Mario Miguel Carrillo dice reconozco la valentía y la fortaleza que está demostrando Nayeli Gutiérrez levantando la voz ante amenazas de muerte que recibió por parte de Alejandro Moreno solicito a la Fiscalía General de la República protección para ella que no se repite el caso de Cecilia Monzón aquí parte de lo que se dijo que el presidente del PRI el hoy presidente del PRI pues estuvo vinculado de menos a 39 ataques a la prensa cuando fue gobernador de Campeche 15 de esos ataques relacionadas directamente 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 con él hay otro tema que llama la atención y es el caso del articulista periodista en Campeche Miguel Alejandro Villarino durante el gobierno de Alito Moreno que es el que te acabo de mencionar lo mantuvieron casi 60 días en la cárcel Alejandro Moreno presumía en corto que él callaba a los periodistas así es él la misma gente cercana a Moreno dice claro que es su voz por supuesto que es su voz él así es él considera que todo se debe resolver con un presupuesto te callas te pago te callas te pago y sabe que hace relativamente poco hace un año más o menos hubo un problema en el PRI hubo una situación tensa porque empezó a crecer una corriente que estaba pidiendo que Alito Moreno pues se fuera del partido ¿qué pasó con esa corriente crítica? pues los corrieron del partido a ellos y empezaron a salir en medios de comunicación y bueno en ese momento surgió una figura política que fue expulsada del PRI ella es Nayeli Gutiérrez y la tengo en la línea telefónica quizás usted se acordará de ella la acusaron de ser traidora de estar con la cuarta transformación de estarle metiendo el pie a Alejandro Moreno de estar vendida con Morena aquí en la capital del país Nayeli te mando un abrazo tú decías hace un año que algo así iba a terminar por pasar y tú decías hace un año pues que en algún momento se iba a revelar la verdadera cara del dirigente del PRI ¿cómo estás Nayeli? qué gusto saludarte Luis y muchas gracias por abrirme los micrófonos bueno pues esta Nayeli expirista que fue amenazada por Alito de muerte pues amigos esta es la información que yo te traigo por el momento como siempre más adelante más videos dale me gusta compártelo en tus redes sociales nos estaremos viendo en una próxima video información déjame tu comentario al respecto de esta situación qué piensas al respecto también te quiero invitar también a que te suscribas a este canal benditas redes sociales y también a los canales nuestros amigos de Legión Vanguardia de Notivega de Vecino Político y de Radar Político nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!